Música Todo es tan realidad como yo lo entiendo Es que sin ti ya no sería feliz Y ahora que está a mi lado no es solo un sueño Es el amor que tanto yo esperé Ya atrapado estoy entre tus ojos Que me llevan hacia ti Lleno de ese amor que ya muy pronto Reinará dentro de mí Te amaré querida mía Con todo mi corazón Te amaré querida mía Seré dueño de tu amor Tan atrapado estoy entre tus ojos Y me llevan hacia ti Lleno de ese amor que ya muy pronto Reinará dentro de mí Y ahora que está a mi lado no es solo un sueño Es el amor que tanto yo esperé Está atrapado estoy entre tus ojos Y me llevan hacia ti Lleno de ese amor que ya muy pronto Reinará dentro de mí Te amaré querida mía Te amaré querida mía Seré dueño de ese amor que ya muy pronto Seré dueño de tu amor que ya muy pronto Reinará dentro de mí Te amaré querida mía ¡Gracias! Tchau!